hola 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 van a preguntarse por qué hice esta en esta llamada verdad soy especial y bueno aparte de que soy especial por ser así que hemos como nos ven en realidad nos ven en este jueguito acá y lo que deseo me está viendo y se ha armado un minijuego en esta en este vídeo entonces la información del minijuego se va a presentar por medio que el vídeo avance se presentará como títulos instrucciones etcétera bueno a la cuenta de tres new game y a la cuenta de tres listos a la una a las dos a las tres bien yo ayudaré a traducir porque se ingresa y que dice hay cinco días antes de la fiesta así a reveló todo bien tenemos al freddy que se presentó en las portadas de scott bueno dice que has hecho esta vez no que él y que fue lo que él hizo esta vez perdón clic clic te encerró en tu cuarto de nuevo clic aquí entonces que no tengas miedo estaré contigo clic y bueno ahora como verán somos como forever alone que hice 136 en su pieza lo están viendo presenciando el planeta freddy en vida real sí y pasa que los animatrónicos son sus únicos amigos están muy 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 dispuestos y se estos son los únicos amigos que tiene forever alone y encima le arrancó la cabeza fox y de tantas bueno eso no lo tienen que saber y tenemos a este freddy acá que está mirando de una manera bastante stalker como verán y hay una risa una risa espantosa en el fondo si ahora yo golpeó la puerta la puerta yo también la estás cabeceando toma toma ay estoy llorando com is brain que dice que dice mañana será otro día click click me estoy cagando porque ahora va a venir la parte y ahí tenemos las noches nos shows no en la primera noche vamos a tener que estar en llamada pero en otras no así que el arma te roll porque le va a dar instrucciones bien que dice abajo que dice abajo que dice para parar yo no entré yo sí bien abajo dice flick mouse down door to turn back dice que que vayas con rapidez con el mouse hacia la flecha de abajo para mirar detrás de ti click here claro eso se sabe clique aquí para ir hacia esta puerta a la derecha de la misma información clique aquí para ir hasta esta atrás bueno tenemos y como la tradicional nada más que el cambio es enfrente es como el uno más o menos donde warnin warning explica eso a ver si primero hay que ir hacia la puerta escucha con cuidado si escuchas una respiración mantén la puerta cerrada si no escuchas un una respiración sólo usa su linterna dice para cerrar la puerta hold ship para usar la linterna mantener control para quitar los tutoriales x o sea que le voy a dar la x y bien eso lo mismo con las puertas de atrás digo mentira con la puerta del frente más o menos claro con él si la cerra con el control usar la linterna y con la x quita los tutoriales y bueno como ya sabemos reglamento así no no más este este es un chabón que que bueno que le guste el hombre morado tiene cosas moradas a lo mejor tiene algo que ver quién sabe soy un nene indefenso y voy a a ver voy a soy 6136 voy a ver a violar boludo si tengo un coso de via atrás de mi cama boludo vi atrás de mi cama y tenía un jarrón un jarrón después te explico hay esta chica calla tarjeta agarre pero no respires ok no respires bien esto no respires te dije bien todo sigue bien me estoy cagando boludo yo estoy emocionado por por probar esto creí que iba a tardar más bueno son las 3 am si a mí también bueno cállate y no respiras porque me parece que ok me estoy cagando wey se escucha una puerta puta madre y le se presenta cague ok se presenta un freddy pequeño cállate a ver bien boni no está a ver acá no hay puta madre no fuera de acá putos vienen los plushies boludo los bueno los peluches feo estos de fe que tienen el cuerpo y lo mío es peor boludo cállate a ver se escucha una tele o algo no sé salí boludo están desaparecidos los animatóricos mal por ahora que hagan lo que quieran estoy re cagado que a mí me gusta me gusta cacho cállate puedo jugar con él si si boludo no está Foxy what ay peluchito cállate cállate ahí está gracias uy se asomó boni se asomó boni por la puerta qué lo vi a boni que se iba por allá atrás en el pasillo puta madre no solo 5 vamos vamos si solo 5 dale que se puede uy bien uy uy ahora era chica en el pasillo porque espera 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 ahí está dale 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 si ay no ya dale hijo puta listo ya casi si la pasamos la pasamos 4 días antes de la fiesta no 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 empecé si lo digo bueno bueno oh por dios estuvo tenso estuvo bastante la primera noche hice llorando ahí 4 días antes de la fiesta si si sigue hice llorando te bloquearon la cuenta de minecraft ah dice tú sabes que se está escondiendo de nuevo clic si clic y ahora estos son mis amigos entonces ahora estamos hice como nuevamente ey dice él no se detendrá hasta que lo encuentres alright ahora bueno ah se abrió la puerta estos son mis amigos y la puerta si está agarra bueno chavales bueno chavales hoy le voy a hacer una review de mi de mi habitación over over tere creo que justo aquí over tere para 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 yo voy a explorar no se vos bueno yo también no mirá acá hay un mangel boludo vos está si boludo mira acá está todo mangel por qué mangel que te hicieron hijo de pero esto esto es después del final de de freddy 2 me parece no para mí no sé boludo y bueno ahora que el último lugar ay a ver qué onda qué onda qué pasó qué pasó boludo hijo de p*** que a dónde que no sé boludo me está bloqueando anterior izquierda uuuh mira qué hijo de p*** qué forro bolmeo que me jode que es el padre mañana si es otro día qué hijo de p*** cómo puede hacer eso el nene no no es mi hermano boludo me está jodido todo el día ah diviertete para déjame leer diviertete con plush trap control la linterna usa la linterna para detener la flushtra la flushtra ay a ver oh y el pequeño sprint va así de juguetito ay no 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 cállate 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 esta vez nos tenemos que cair hijo de p*** se me obvio te cae el chory ay se trompe ay se trompe yo sentí la madera pero sigue ahí al hijo de p*** movete al hijo de p*** movete se movió no 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 La co**, ya dale, ándate de ahí y ponete la gira La p**a madre que te parió, pulstrap Yo no lo veo que se mueva A mí se me movió, borrudo Ay Ay, tu madre, la p**a madre, no pude, boludo, me estaba comiendo el... Ay, chengo, esto debe ser muy difícil, no sé qué verdad Me comió el terror, boludo ¿Qué decís? Seguimos con la noche de dos en este capítulo Y... sí, vamos a hacerlo de paso No, mentira, vamos a cortar acá Bueno, espero que les haya gustado, a ver Espero den like y suscríbanse al canal Espera, espera, creo que, creo que... La nariz La nariz Ah, ok El honk Bueno, entonces... Honk Nos veremos la próxima vez en la noche de dos, chicos y chicas Espera, déjame despedirme a mí, vos presentaste Bueno, espero que les haya gustado y ahí está Bonnie Y bueno, estamos acá Vamos a... creo que en el próximo capítulo Vamos a ir en la noche de dos Capaz que va a haber otro minijuego de IC Hice 136 Después de la fiesta... ¡Ay! La puta madre Se hizo spoiler Y nos vemos en la próxima Chao Chao, chicos Chao, chao, chao 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 Chao